Hace 41 años que salió al aire el primer capítulo de Cachureo y alguien me dijo, mira Marcelo por ahí infantil, con suerte de una, dos o tres años máximo cinco ya de una clase de problema y yo me dice, ¿y por qué no puede ser más? pero también me equivoqué porque a pesar de que hace ya más de 15 años que no estaba en televisión hoy día no va a haber más gente que en aquellos tiempos son 41 años que contamos en el cariño de ustedes Muchas gracias amigo y le vamos a cantar otra cansocita, ¿eh? Muy bien, Marcelo, tigra ¡Canta! ¡Alejate de las drogas! ¡Alejate de las drogas, niño! La droga es una mierda que te va a matar a ti y a tu familia Hay que ser inteligente Si alguien te parece droga, dile que no ¡Dile que no! Y tu país se va a sentir orgulloso de ti Y me dice que no a la droga A ver Canta rija negra te baila Con buenas canciones, armonía y amistad ¡Felicidades! ¿Cómo que estamos listos? ¿Cómo que estamos listos? ¡Lumbo Marcelo Faltellum! ¿Aún no le presentamos? ¡Lumbo Calzón! ¡Aquí está! ¡El mono más ordinario de la tele! ¡Epidemia! ¡¿Cómo está, cabrón chico?! ¡No! 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 ¿Cómo está, cabrón chico? ¿Qué somos chilenos? ¡No! ¡Usted pronuncia bien! ¡Pero si estamos en limaxe! Ya, yo que estamos en limaxe, ¿no? ¡No vengan a pronunciarlo mal ustedes! ¡Saluda a la gente así con respeto! ¡Miren cómo lo hace, eh... ¡Chester! ¡Ay, cómo! ¡Hola, amigo! ¡Oh! ¡Eso! ¡Fácil, fácil, fácil! ¡Con elegancia con respeto! ¡Fácil, observa, observa! ¡Miren, miren! ¡Cache, no ven! ¡Miren! ¡Hola, amigos! ¡Oh, con todo! ¡Miren, miren! ¡Miren, miren! ¡Miren! ¡Se les salió el rechino! ¡Miren! ¡Los cachulen, los cachulen! ¡Los cachulen! ¡Echáran, Marcelo! ¡Echáran! 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 ¡Puedo decir una cosa! ¿Qué cosa? ¡Los mejores éxitos de este programa son todos míos, cabezón! ¡Ahhh! 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 ¡No tiene ningún éxito! ¡Júgelo! ¡Nada, nada, nada! ¡Ay, qué me aburriste! ¡Chachumá! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! La verdad es que estamos muy contentos. Nosotros queríamos preparar y cerrar el mes de la infancia, el mes de la niñez de una manera especial. Nosotros tenemos una OPD que es muy activa, trabajamos permanentemente con distintas organizaciones y agrupaciones con los distintos tipos de infancia y por lo tanto creíamos que había que ser un cierre importante, había que ser un cierre que marcara también un hito relevante y en eso yo no puedo dejar de recordar que cuando yo asumo la alcaldía el primer día del niño que me toca celebrar, lo celebramos con cachureo. Y lo hicimos acá en esta misma cancha, hace yo diría prácticamente 10, 11 años atrás y la verdad que tuvimos un lleno total, la gente lo disfrutó y hasta el día de hoy se acordaba. Bueno, lo que nosotros queremos es volver a recordar ese momento que para nosotros, en lo personal, primero para mí fue muy especial y segundo, yo sé que para muchas familias limachinas que vinieron ese día también fue muy especial. Así que creo que tiene muchos simbolismos el día de hoy, tiene justamente ese efecto de recordación, tiene este efecto de marcar un antes y un después también en este mes importante que es el mes de la niñez, así que creemos que vamos a tener un cierre de agosto muy especial, muy importante e invitando también para que septiembre sea igual de relevante. Oiga, ¿el personaje favorito de cachureo que le guste? Ah, ¿el personaje favorito? Buena Epidemia, me gusta harto, así que le he puesto emoción. Es que uno se sabe todas las canciones de cachureo. A ver, yo creo que hoy día vamos a ser más los papás que vamos a cantar que los niños. Sí, ahora, es de estos grupos que son muy transversales. Entonces, uno va empezando a escuchar y va empezando a cantar con ellos. ¡Pachos! ¡Pare ya! 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 ¡Uuuuuuuuu! Has sido derrotada la serie, perotada. ¡Perdió la vieja! ¡Sóliela! 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 ¿Qué dice el público, sí o no? No entiendo, ¿sí o no? A ver, que levanten las manos los que dicen que no. Uno, dos, tres, quince. Y los que dicen que sí. Images solidarios. Más la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Ahhh! ¡Ausol! 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 ¡Sea la actitud! ¡Sea la actitud! ¡Marcelo, 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 la cabezón! 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 ¡Marcelo, cabeso! ¡Marcelo, cabeso! ¡Marcelo! ¡Marcelo, buen amigo! De acuerdo con él. ¡Qué bonito! ¡Un grito, un grito para el alcaldes! ¡Basta y bate! Estamos felices. Les quiero contar algo. ¿Por qué hoy día está cachinado acá? Porque hace 12 años atrás yo asumí la alcaldía y el primer evento del niño ustedes estuvieron presentes. Hoy día yo no voy a la reelección, pero queríamos terminar de esta manera muy especial. Recordando, sintiendo y volviendo a ser niños como nos fuimos hace 12 años atrás y como nos vamos a seguir siendo en el futuro. Así que, Marcelo, a Cachureo, a todos ustedes, el gran aplauso de Limache para ustedes. y el trabajo de Estado de Colombia. Muchas gracias. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!